Una pregunta que generalmente siempre me la hacen y se trata de ¿Es lo mismo las pápulas perladas que los condilomas provocados por el virus del papiloma humano en los hombres? Pues quédate conmigo que ahora les voy a explicar Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien en sus casas Voy a hablar de un tema que me hacen varias veces, me han hecho esta pregunta He hecho respuestas en TikTok e Instagram, pero ahora voy a ampliar un poquito por este medio Antes de eso no te olvides, como siempre te digo, de seguirme Además de eso, si te gusta el video, no te olvides de compartir Y también activar la campanita para que estés pendiente de los otros temas que son también de mucha relevancia Entonces, vamos sin preámbulos a hablar ¿Es lo mismo las pápulas perladas que los condilomas provocados por el virus del papiloma humano? Pues la respuesta básicamente es no Entonces, comenzamos con las pápulas perladas Las pápulas perladas, como ustedes pueden ver en pantalla Son básicamente como perlas Son unas nodulaciones muy pequeñitas, milimétricas Que todos los hombres tienen a manera de las glándulas de Tyson No necesariamente se las ven O sea, pues suelen ser visibles como pápulas perladas Y ahí quiero hacer un paréntesis Ya que ven aquí las glándulas de Tyson Justamente, todos los hombres tenemos glándulas de Tyson alrededor del pene En la zona del, alrededor del glande, la parte justamente de la corona que decimos nosotros Como vuelvo a poner ahí en pantalla Estas glándulas, que son muy importantes Y que se les relaciona con la formación del esmegma Que es esa sustancia grumosa, blanquecina Y que tiene un olor peculiar Que se forma en la parte justamente entre el prepucio Y la cabeza del pene Y que eso se relaciona con una mala higiene El esmegma no es normal tener Las personas que me están viendo O si tu novio tiene, pues eso es por falta de higiene Además de eso, estas glándulas también se relacionan con la lubricación Sí, los hombres también tenemos Y aportamos, es importante la lubricación también en los hombres No como en las mujeres Que es claramente visible Pero sí es importante la lubricación en los varones Y también tienen particular importancia en la generación de las feromonas Fíjate tú que es muy importante en la sexualidad humana Entonces, eso con relación a las glándulas de Tyson Ahora, las pápulas perladas Que es lo que generalmente las personas Tanto los hombres como las parejas, a sus parejas Piensan que tú tienes virus del papiloma humano Que tienes verrugas Es porque estas glándulas de Tyson crecen Y se hacen más grandes a manera de una pápula De una nodulación De una protuberancia milimétrica Mide generalmente menos de 5 milímetros Que son blancas, nacaradas Como perla básicamente Sí, que es muy fácil de reconocer Que se encuentran alrededor básicamente De toda la corona del glándula Y que también ustedes pueden tener en la zona del frenillo Un par a cada lado Que también son estas pápulas perladas Entonces, esto básicamente es normal Sí, fisiológico Ahora, no todos los hombres lo tienen visible A veces inclusive con el pasar del tiempo se van perdiendo Conforme el hombre va avanzando en edad Se pueden perder solas Y también puedes tratarlas No es tan recomendable Porque tienen una función específica A menos que estéticamente no sea tan agradable Y que tú te sientas con tu autoestima un poco bajo Que tu novio se sienta con tu autoestima bajo Y pues el neurólogo puede hacer muchos tratamientos con esto Ahora, hay que diferenciar básicamente de la verruga Sí, como esto La verruga básicamente un condiloma Que sí es provocado por el virus del papiloma Se parece mucho a esto Que es una coliflor Si ustedes cogen una lupa Y ves estas lesiones a nivel de la zona pélvica A la zona genital Se puede ver como básicamente una coliflor Ahora, tenemos que tener la diferencia Y que la pápula perlada es lisa Es una perla Esto en cambio es una verruga Es un condiloma Es como una coliflor O sea, esto es feo La otra es bonita Se ve bonito a la vista Y esto en cambio no se ve nada agradable a la vista Y tienen diferentes tamaños Pueden hacerse grandes Y lo importante con la verruga Que lo puedes ver en este momento en pantalla Tenemos dos tipos de verruga Por un lado la verruga O condiloma acuminado Que es el tipo La tipo que les presenté Tipo coliflor Y por el otro lado Tiene la verruga plana La diferencia es que la verruga plana Generalmente sale en otras partes del cuerpo Como brazos Piernas Manos Plantas de los pies Inclusive en la cara muchas veces Y también podría darse a nivel genital Pero muy raro A nivel genital la característica La típica verruga Es la verruga acuminada La verruga típico coliflor Que puede ser de varias tonalidades A veces puede ser medio oscura También depende del tono de tu piel Pero generalmente varía Puede ser del color medio rosado O como puede ser oscura Negruzca inclusive Entonces esto es bien importante Que te lo veas a tiempo Y puedas acudir No se relacionan entre las dos No es que las pápulas perladas Son verrugas Recuerda que las pápulas perladas Están en una parte específica Que es alrededor justamente Del glande En la zona de la corona Pero el condiloma Puede aparecer en cualquier parte Puede aparecer en la zona del prepucio Puede aparecer en la zona del glande Puede aparecer en la base del pene Inclusive en la zona del pubis Que es muy común En hombres y mujeres Ahora Esto se da por Infección de transmisión sexual En más del 95% Es por contacto sexual Y dentro del virus del papiloma humano Nosotros tenemos Más de 200 tipos De los cuales 20 son de alto riesgo Que ya hemos de hablar Ya tengo otros videos Y si quieres Pues puedes buscarle por ahí Tengo los videos Del virus de alto riesgo Los que se relacionan con cáncer Y aquí tengo que ser claro Los virus que generan Los famosos condilomas Acuminados Son virus de bajo riesgo ¿Qué significa? Que no se relacionan Con el aparecimiento de cáncer Lo que son Es que a la vista Son feos No es nada agradable Son desagradables Y te puede bajar La autoestima Y pueden aparecerte mucho Y el momento de tratarte Puede generar Que como tienes algunos Que te salieron Porque no acudiste rápido A tu ginecólogo A tu uróloga En ese momento Te puede quedar Una cicatriz un poco fea Las verrugas deben tratarse Y los tratamientos Son múltiples Los tratamientos Van desde Sustancias Que inclusive Muchas ahora Ya no se utilizan Como la podofilina Porque es altamente tóxica Inclusive el 5-floracilo Por el grado de quemadura Que puede generar Tampoco es recomendable Queda simplemente El imiquimod Que tiene dentro De su composición Está el interferón Que ayuda muchísimo A evitar inclusive Residivas Y tratamientos A largo plazo La diferencia es que Es el tiempo De solución Del problema El imiquimod Que viene en crema Puede ser que La verruga En 4 hasta 6 meses Se elimine Entonces muchas personas No se sienten bien Mucho tiempo Estando con estas lesiones Y de ahí vienen Otro tipo de tratamientos También tenemos Del ácido tricloroacético Sino que ¿Cuál es el problema Del ácido tricloroacético? Una que a veces Hay que ser muy precisos En la lesión Cuando vas a utilizar Donde vas a quemar Porque puede también Quemar el área alrededor Y generarte un problema En la piel Y adicionalmente Es que cuando se utiliza El ácido tricloroacético Puedes necesitar Varias dosis más No solo En una sola sesión Puede ser que necesites Varias sesiones Para tratar este problema Otros tratamientos La vaporización con láser Que está muy frecuente hoy Pero también No hay que haya estudios No es que existan estudios 1A O sea revisiones sistemáticas Y metanálisis Grandes Que apoyen el tratamiento Con esto Pero pues si hay Unos estudios perspectivos Por ahí Pues eso ya depende De la persona Y el entrenamiento Que tengan Y lo que más se utiliza Actualmente Que es fulguración O electrocauterización Que es al calor Y la crioterapia Que es quemar en frío Con nitrógeno líquido Generalmente Son las dos más utilizadas Que también Tienes peligro De quemar la zona Al radiador Entonces hay que ser Muy precisos Lo bueno de estos De fulgurar Electrofulgurarle O de quemarle En frío Es que la lesión Generalmente se va En ese mismo rato Y no necesitas más sesiones A menos que por ahí Aparezca una lesión Que no fue visible Que no se la pudo tratar Porque como les vuelvo a repetir No lo vio tu médico Porque eran muy pequeñitos Por eso es que es importante Que tu médico Tanto el urólogo O el ginecólogo Te llame a una nueva visita Para verificar Si es que no hay Unas nuevas lesiones En las que uno Tiene que tratar Entonces ya Hemos definido Diferencia entre Pápulas perladas Y verrugas Las verrugas Si las debes tratar Las pápulas perladas No las debes tratar A menos que sea Muy estéticamente Esté muy desagradable A la vista Y que tú te sientas mal Y que tu pareja Aunque yo siempre digo No tienes que hacerlo Por tu pareja Tienes que hacerlo por ti Si es que tú te sientes mal Pues trátate Y ve con tu urólogo Que si hay tratamientos Muy parecidos A los que he hablado Hace un momento Para el tratamiento Del virus del papiloma humano Pero de diferente manera Porque este no es Una lesión De transmisión sexual Esto básicamente Es que te creció Esas glándulas de Tyson Se hicieron un poco más grandes Y te generaron Estas pápulas Que son visiblemente No tan agradables Pero en general No se deben tratar Debes estar tranquilo Si tienes esto Obviamente si tienes verrugas Pues ve con tu médico ¿Listo? Espero que les haya gustado El tema Que hayan aprendido Un poquito más Que a mí también Esto hace que Que siga yo estudiando Y leyendo Para poder transmitirles A ustedes la información No se olviden De dejarme sus comentarios Si es que quieren saber Más de este tema De otros temas También síganme por redes No se olviden nuevamente De suscribirse Si es que te gustó Pues compartir este tema A otra persona Y además de eso Pues activar la campanita De alarma Para que te diga Otros videos que yo pongo Pues nos vemos La próxima semana Bendiciones en casa Y cuídense Chaos